The Wild Project Yo creo que unas bases las tiene la mayoría Pero sí que no le metería a hacer una guía O hacer un análisis Pero una pregunta, dos preguntas Primero, la gente que hace las guías del Den Ring ¿De dónde saca toda esa info? Yo estoy flipando Ah, de las drogas Mira, el que hizo la guía del Den Ring Emery Station El tío, lo hicimos conjuntamente con gente y tal Pero el tío estaba horas y horas Yo me leí, eso es inventado todo Pero luego hay uno Tienes que a este puto de mamá Goltear el suelo y se abrió una puerta No, 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 Tolkien Abrió página 12 Ahora, ahora Luego abrió Dragon Ball Página 20 No, es que hay uno que es Eso es inventado El que hizo el análisis Luego se hizo tres artículos sobre la historia Que no lo tienes en ningún sitio en Castellano Y el tío se pasó el juego diez veces Para hacer todas las side quests Todas las misiones Pero es imposible, yo no entiendo Que me iba pasando capturas Y me decía Mira, que este dragón se ha follado a no sé quién Y lo pone en esta descripción de este objeto Y le dije Yo no te lo puedo pagar esto Yo no puedo pagártelo esto Es patrimonio de la humanidad No se puede pagar esto No tiene precio No se puede pagar No tiene precio No tengo dinero para pagar esto Y además no va a funcionar tanto No, eso seguro Que yo leí eso Y no sé si termine el texto Porque no me enteraba ya Es que era A lo mejor en total Era 20.000 palabras Hablando de la historia Y de la era de los dragones Y las conexiones Es más, luego me vi vídeos Me vi como 5 o 6 Y todavía tengo dudas Todavía es más Sí, sí, es complicado Ahora salen un par de No me parece la mejor historia de un Souls También te lo digo Es que yo soy muy Bloodborne Es que a mí Bloodborne me parece tan bueno O sea, el nivel de historia es el mejor Es muy Juego de Tronos, Elden Ring Bueno, ya me dirás dónde Porque creo que a Martín Es el cheque más fácil De aprobar en su puta vida No, no lo decía por él Sino lo decía por realmente Las conexiones entre personas Las traiciones Si lo decía más por eso No por Martín Claro, que sí Que eso Bueno, en teoría Él hizo el lore Pero bueno Que son las traiciones Lo dirás tú que te las sabes Porque yo No, no, que sí Que están Pero yo me terminé el juego Digo, a ver Alguien ha traicionado a alguien Pero no sé quién Marica Bueno, que la primera vez Que ves el nombre Claro, sí Ahí la traducción Yo creo que ahí Lo pasaron mal Sí Sí, es raro Claro, es que tienes que buscar a Marica Y digo Ey, esto sí No, inclusión 2022, amigos Pero ahí tienes que Tienes que desconectar De que, a ver Esto es un dragón Y esto es un monstruo Y no pueden tener relaciones Es ese rollo, ¿no? Cuando desconectas esto Lo tienes Se puede convertir en un hombre Tener un hijo Y antes era una mujer Bueno Es fantasía O sea, es como, no sé Bueno, la droga Sí La droga es mala Y no puede ser que haya un poco de sobreanálisis también a veces Siempre Porque yo creo que Siempre Sinceramente, creo que Miyazaki es bueno Y tiene imaginación Pero ya Porque ya hay un momento que también encuentras Un arma que está aquí Y un palo así Y de eso te sacan que es una pirámide Del siglo XIV Hay gente que especula muchísimo Él lo ha dicho alguna vez en alguna entrevista Que no nos pasa Pero yo a este tío Cuando le cuenta la historia A su hermana o a su madre No le dice, tío Cálmate un poco, tío Una goma normal, no sé O sea, la historia esa Y quien le diga muy bonita No, yo me lo terminé Y te lo juro que yo tenía ilusión Digo, esta vez creo que voy a pillarlo de primeras Mira, yo empecé así Digo, ha llegado mi momento Y leyendo tranquilamente y tal Y no, no Yo me leía cada puta arma Me leía cada puta arma Digo, a ver Velo Lunar No sé qué Guau, guapísimo Pero me termino el juego Y digo, guau No he entendido nada Además, el final mío fue cutrísimo El mío fue Que es como unos heavies Que es el de la renal La luna Yo quería ese El final de la Porque estuvo la potra De la vida De poder hacer una seed quest De 14.000 horas Yo la he hecho Pero no me salió eso Me faltaría un paso Sí, porque al final Tenías que encontrarte la ella Dentro de Bueno, y el blight Es el lobo La encontré Bajo tierra No sé qué te faltaría No lo sé Las tortugas Si ya te la encontrabas ahí No sé Bueno, y luego Que al final matabas Al lobo Sí, eso lo maté también Yo lo mataba Con forma ya roja Como espiritual Que te la encontrabas Fuera de la torre Bueno, no En la zona esa del magma Bueno, en la zona del magma Y luego fuera de su torre También vuelve a estar ahí No sé por qué Igual se me huyó Y luego A mí las tortugas esas Yo no las encontraba Me ponía Hay una tortuga aquí Perdona, es que había una Había una que estaba Si esto se acaba el mundo Estaba ahí escondida Que no la veías O sea, una cosa terrible Y no siempre salía Yo la lié Porque le salte encima Yo tengo la sensación De que eso tenías que hacerlo O sea, tenías que hacerla Sin hacer ningún viaje rápido Si no, se reseteaba Puede ser Pero yo le salte encima Se cayó conmigo Claro Y ya no volvieron a aparecer ninguna Querías montar una tortuga No, pensaba que era la forma De matarla Que era como pensaba Que era un dragón o algo Mario o algo Digo, no sé cómo matarla Es una locura Es una locura Bueno, esa era la primera pregunta Que tenía ¿Quién ha hecho esa guía? Que está loquísimo Y segundo Sí, inventado Ya se me ha olvidado la otra, tío Nada Ya se me ha olvidado Hostia, Neid Ha sido tan intensa esa que Sí, o sea Te he visto tan disfrutar Que parecía un vídeo De Juan Ramón Rayo Sí Te he visto en ese mood Sí, sí, sí O sea Es como yo los vivo Pero total No, me acuerdo Y hablas con la pantalla Y le preguntas Juan Ramón Pero ¿Cómo harías? Pues vosotros sois conscientes Que sabéis El bibliotecario ese Guárdate la pregunta Que no se te vaya Sí, sí, la tengo El bibliotecario ese Que está en la mesa redonda Sí, el que te traiciona Sí, pero cuando tú Matabas a alguien Ibas ahí Le explicabas algo Luego cuando él te traiciona Hacía los ataques Del color de ese enemigo Que tú le habías explicado ¿Ah, sí? Sí, sí Iba ampliando su abanico Si tú le ibas contando Yo me lo cargué en 22 segundos Sí, yo también Yo no Eso me lo explicaron luego O sea, fue como en plan Para eso Aparta de aquí Para eso me traicionas Venga, venga Vete a dormir un rato Guapo Sí, yo el de la peste Este El zampaeces ese Hostia, a mí ese Me mató un par de veces Y era un coñazo Volvera otra vez a él Sí, sí, sí Bueno, que Es que era nivel 150 Que realmente digo yo Yo no sabía si matarlo No digo Y si Claro, lo mato Y tiro para un lado Pues si no lo mato A lo mejor luego Me dan algo Me dan algo No sé, yo lo maté Y se acabó Y digo No sé por qué tanto rollo Con este tío Pero bueno, en total Que Pues salía en la intro El zampaeces Pero fue muy malo, ¿no? Es como muy rápido Vas, lo matas y ya está Sí, pues estaba como muy podrido Sí, sí Bueno Pero come caca, ¿no? Se supone ¿Van paeces? Tenía que venir tu colega El de la guía Sí Bueno, ¿cuál es otra pregunta, Nate? Claro, porque Dentro de los periodistas de videojuegos Cada uno tendrá Como un género que le gusta más O que está más acostumbrado a hacer, ¿no? Sí, sí, sí Entonces tampoco es que Yo qué sé Igual hay alguien Que le pones un Elden Ring Y te dice Uno de los problemas que ha habido En los videojuegos Es que un periodista Hacía de todo Y ahora esto se ha ido especializando Ya no metes a cualquiera A hacer un juego de lucha Que costuma ser más técnicos O un juego de From Software Sí, sí Esto ha ido mejorando Naturalmente Claro, claro, claro Pero antes había el problema ese Que ponías a cualquiera A hacer una cosa Y la cagabas Pero es que es normal Y a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo he hecho análisis de juegos Que me encargaban Que tenía que hacer Y no conocía el género bien Claro ¿Y cómo sabes que la has cagado Por la gente, ¿no? Que te dice Bueno, porque se te comen ¿Sabes cómo les doy olvidona? Pues más o menos Bueno, pero eso Eso, aunque lo hayas hecho bien Se te van a comer igual Sí, exacto O sea, no tengas dudas Aunque es la mejor review De la historia Exacto La gente va a ir a por ti